En la pizarra táctica de Jesús Botello Sí, pues la verdad que son muchos cambios y como bien decía Edu, al final la condición física también cuenta a la hora de plantear los encuentros y si nos vamos sobre la pizarra táctica vamos a ver las distintas posibilidades que se pueden generar dentro del sistema de juego si tenemos en cuenta la lógica de las últimas alineaciones podríamos decir que es un 1-4-3-3 con un guido por delante de los dos centrales sobre todo marcando a derecha y a izquierda la manera de jugar, la manera de hacer esa línea defensiva de stopper por delante de los dos centrales y luego por delante suya Andrés Guardados y William Carballos por delante de ellos, escorado como falso extremo tal vez Canales y Fekir escorado en la banda derecha como falso extremo pero la clave está en esa zona amarilla que hemos resaltado porque la apuesta hoy del cuerpo técnico seguro que va a intentar tener el balón es decir, cuando abandonen los falsos extremos las bandas y se metan por el centro, son casi 5 futbolistas los que van a intentar arrebatarle el esférico al Atlético de Madrid hay que tener en cuenta que el Atlético vive de las transiciones y si tenemos nosotros el balón es la mejor manera de defender eso va a permitir a nuestros laterales incorporarse al ataque tanto Álex Moreno como Barragán y aquí hemos resaltado una zona en azul es la zona de vigilancia es donde el Atlético suele hacer mucho daño cuando roba el balón y entrar por los costados y aquí es donde Guido Rodríguez tiene tanto que caer a izquierda como a derecha según sea el frente del ataque del Atlético de Madrid para ayudar en labores defensivas esta es una de las fórmulas otra de las fórmulas sería pasar a otro sistema de juego el 4-1-3-2 también utilizado por Alexis Trujillo en el cual sería Canales el futbolista que estaría por detrás de los dos delanteros sobre todo Loren y Fekir esta fórmula es para presionar la salida del Atlético de Madrid cuando desde atrás intente ilbanar jugada en definitiva una manera de jugar muy ofensiva va a intentar siempre tener el control desde el centro del campo con esos futbolistas de buen pie tanto Carvallo que hoy creo que tiene una oportunidad espectacular en una plaza también interesante y de Canales y Fekir para intentar Isidro y con esto terminamos pues plantear un encuentro lo más incómodo posible ante un rival que lo has dicho antes en la estadística encaja muy pocos goles ¡Gracias! ¡Gracias!